Este está solo, este está solo, este está solo Aquí hay más que están solos Más que están solos, pero Aquí hay un sugar daddy Oh, maybe una sugar mommy Ok, entonces es como uno de De 60 con uno de 20, o viceversa ¿Cómo están amigos? En esta ocasión nos encontramos en Hawke, Nueva Jersey Donde es un lugar atractivamente turístico Donde puede ser visitado por todo tipo de público Donde también cuenta con su respectivo parqueo en la vía pública También cuenta con sus respectivos baños Al servicio de quienes lo visiten Y también pueden encontrar restaurantes en el área Y todo tipo de comida rápida También cuenta con una cantidad de bancas o asientos De lo cual los visitantes pueden sentarse a disfrutar del paisaje Donde puedes apreciar de una hermosa vista Desde Nueva Jersey A la ciudad de Nueva York Y amigos, les invito a que se suscriban a este canal Amigos Como ustedes pueden ver Lo cerca Que esto se nota Pues Pueden conectar aquí La vista para Para Nueva York Entonces Ustedes pueden ver En esta área de acá En esta área de acá Es donde Donde pasan los Los botes Que Que por ejemplo Uno va por el lado de Nueva York Uno paga Y este Ya puede 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 andar Incluso en el helicóptero Puede hacer su Compra su boleto Y va Y lo traen aquí A dar una vuelta Y ustedes los pueden observar No sé si se puede ver Muy bien Pero sí Está Está bien 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 Chévere Este acá Y también El día está bastante Bastante Caliente Pero aquí Se respira Pues Un aire bastante fresco Bastante fresco Entonces Hay mucha diversión Por acá Aparte de ser un mirador Es Es muy genial La gente viene a correr A hacer su deporte A ponerse en forma A ponerse en forma Seguimos aquí caminando amigos Y como ven esta área tiene diversos lugares donde ustedes pueden caminar Y también ver y disfrutar también de la cancha de fútbol aquí Ahora está un poquito vacío, no hay mucha gente Pero en ocasiones la gente pues viene y se viene aquí Y así como ven todo es unido Entonces ahora pues quiero mostrarles eso También está el área de los baños También pueden dar los baños Ustedes aquí no están ni vienen ni sufren porque quieren ir al baño Buscar un restaurante o algo No, pues ahí está el área de los baños y todo eso Y hablando de restaurantes También tiene su área de restaurantes Vinieron, caminaron, les dio hambre Quieren tomar algo Ahí está el restaurante amigos Y los invito a que vengan acá También hay parqueo, suficiente parqueo Y esto es, bueno pues yo lo busqué como el mirador de Hawking amigos Amigos Ahora quiero mostrarles acá Bueno, yo de hecho pues sé que este es un mirador Pero allá estos son como un extra Entonces ahora quiero mostrarles La parte amorosa de este lugar De este pequeño muelle Así que ahorita les voy a mostrar Este puentecito Aquí pues ya se convierte ya en el En el muelle de los candados Como pueden ver Les voy a mostrar Esta área Vienen y ponen su candado Ok, no hay muchos Pero sí hay unos cuantos Este está solo Ese rosita está solo Este está solo Ya me imagino que estos los han venido Pues ya el El otro conyugue ha venido a sacar el El de él, ¿no? Pero A este le falta Y este se pasó Este está Este es una orgía Hay tres Es un trío Este está solo Este está solo Este está solo Aquí hay más que están solos Más que están solos Pero Aquí hay un sugardari O Maybe una sugar mommy Ok Entonces Este es como uno de De 60 Con una de 20 Por ahí así O viceversa Aquí está la pareja todavía Estos Creo que estos Terminaron y volvieron Porque hay uno viejo Y uno nuevo Aquí está el otro Donde Pues El 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 conyugue vino a sacarlo Está el otro Ahí está el otro Este también es una orgía Aquí está También otro Aquí hay uno solo Aquí se pasaron Hay tres Y luego Siguen para allá Hay bastantes Que están Están solos Pero hay unos Que Está la pareja Y otros Un de tres Hay muchos Amigos Así que pueden ver Yo todavía no he puesto El mío Porque No sé si Pues me toque Venir a quitarlo Amigos Espero les haya gustado Este video Este fue un corto video Y Espero se suscriban Al canal Al canal Y también Que comenten Dejen en los comentarios Que contenido Les gustaría Que contenido Quieren Y también Este Dejen ese like Amigos Compartan los videos Y vamos a seguir Haciendo mucho más videos Y Esta vez Pues el video Fue corto Porque Realmente Para tener algo Que subir al canal No 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 fue así Como planeado Este fue Más improvisado Pero Espero amigos Que les haya gustado Y Pues Nuevamente Suscribanse amigos Y hasta aquí Este video Y nos vemos En un video nuevo